La Ruta de la Salud Siguen las protestas de trabajadores municipales en Felipe Carrillo Puerto, aún no les pagan su salario Amplían convenio en Campeche para bajar las tarifas de energía eléctrica Esto y más hoy en Noticias Teleplay ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Noticias Teleplay Este martes 23 de marzo del 2021 Yo soy Rafael Vega Les saludo desde las instalaciones de Teleplay Y nos da mucho gusto mandar Pues todo nuestro saludo a la gente que nos sigue por las redes sociales En Facebook, en Internet, en YouTube A través de la plataforma de Roku Y también le invito a que baje la aplicación con la que puede seguir este informativo Y toda la programación de Teleplay las 24 horas Es una aplicación para iPhone y para Android Es totalmente gratuita Y bueno, pues tiene todas las facilidades para que usted pueda seguir nuestra programación Ya escucharon, hoy vamos a tener mucha información Y bueno, empezamos con esto que está llamando la atención de la ciudadanía Sobre todo porque se acerca a la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua Pues resulta que como parte de las medidas para evitar los contagios por el COVID El gobierno estatal, apoyado por un grupo de especialistas en materia de salud Han acordado el cierre de playas y de los malecones Tanto el tradicional como el internacional de progreso Durante las dos semanas de vacaciones Escuchemos La Secretaría de Salud del Estado informó que para seguir protegiendo la salud de los yugatecos Y evitar un incremento en el número de contagios Del 26 de marzo al 11 de abril próximo Permanecerá cerrados tanto al tránsito vehicular como peatonal Los malecones tradicional e internacional de progreso Así como el ingreso a la playa En un comunicado señaló que los restaurantes Que se encuentran sobre el malecón tradicional del puerto Continuarán operando bajo los protocolos y medidas sanitarias Establecidas para este tipo de negocios Noticias Teleplay Y bueno, otra de las acciones que se están tomando Es que el lunes 29 van a comenzar a moverse paraderos en el centro histórico Esto es una petición de la Cámara de Comercio En acuerdo con el gobierno estatal A partir del lunes 29 de marzo Los puntos de ascenso y descenso de algunas rutas de transporte público De la zona norte, oriente y poniente Serán reubicados para acercarlos más Con lo que se busca reducir los tiempos de traslado Y dar mejor fluidez al tránsito en el centro histórico de Mérida Sin que esto represente un riesgo para la salud de los yucatecos El acuerdo forma parte de las adecuaciones Al plan de mejora a la movilidad urbana En el centro histórico meridano Las cuales surgieron del trabajo coordinado Con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida Durante las mesas de evaluación Y con la finalidad de beneficiar a la economía Pero sin exponer la salud de quienes acuden A esta zona de la capital yucateca Noticias Teleplay Autoridades educativas están preparando la instalación De una mesa de consulta y opinión Para hablar sobre el próximo ciclo escolar La Secretaría de Educación del Estado Informó que el próximo 25 de marzo Se instalará la mesa central de consulta y opinión Sobre el ciclo escolar 2021-2022 Cuyo propósito dar a conocer los lineamientos y protocolos Las medidas de seguridad e higiene Así como los principales resultados en la encuesta de opinión Aplicada durante febrero pasado A más de 133.000 personas Para que cuando las autoridades federales Determinen un eventual regreso a clases presenciales Todos los que intervienen en el proceso educativo Ya estén informados y preparados La dependencia estatal puntualizó Que en dicha mesa participarán líderes sindicales del sector Federaciones, asociaciones de escuelas particulares Cámaras empresariales y colegios de profesionistas Trabajadores de la educación Madres y padres de familia Y estudiantes de educación media superior y superior Noticias Teleplay Y bueno, los 11 partidos que van a participar en la contienda Del próximo 6 de junio Acordaron suscribirse a un observatorio de transparencia Que ha puesto en marcha el Instituto de Transparencia Y Acceso a la Información Pública Y el IEPAC Partidos políticos se adhirieron a la plataforma del Observatorio Electoral ILEJ, que en lengua maya significa Obsérvalo, para garantizar la transparencia de sus candidatos a puestos de elección popular Las 11 Fuerzas Políticas Las 11 Fuerzas Políticas que participarán en la contienda electoral del 6 de junio próximo Acordaron en un convenio colaborar con este observatorio Puesto en marcha por los Institutos de Transparencia y Acceso a la Información Pública Electoral y de Participación Ciudadana Así como el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción El presidente del Consejo, coordinador empresarial, Fernando Ponce Díaz Hizo un enérgico llamado a los candidatos para dirigirse con honestidad Por lo que aseguró que dicha plataforma será de utilidad para ello Noticias Teleplay Y bueno, estamos hablando ya de este proceso electoral que ya se ha puesto en marcha Incluso ayer lunes comenzó el registro de las candidaturas a las diputaciones federales Son cinco los distritos que se disputarán en Yucatán El Instituto Nacional Electoral inició ayer lunes 22 de marzo El registro de candidaturas a la Cámara de Diputados Que presentarán los partidos políticos y coaliciones Cumpliendo con los criterios de paridad y acciones afirmativas Adoptadas para el proceso electoral en curso El plazo para su registro concluirá el próximo lunes 29 de marzo La ley prevé que para el registro de candidaturas Los partidos y aspirantes a una diputación federal Deberán cumplir la alternancia de género en las fórmulas de representación proporcional Y que en por lo menos dos listas de representación proporcional Sean mujeres quienes las encabecen Además de que la conformación de fórmulas con propietario y suplente Deben ser del mismo género El próximo 3 de abril El Consejo General discutirá y aprobará el registro de las candidaturas Y las campañas federales arrancarán el 4 de abril Noticias Teleplay Seguirá el calor de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua Se espera cielo parcialmente nublado Serán de 34 a 36 grados la máxima para el norte centro Y de 18 a 20 grados la mínima para el sur Noticias Teleplay Noticias Teleplay Noticias Teleplay Noticias Teleplay Guayaberas artesanales dignas de un portador de estilo, carácter y elegancia Cariberas Everywhere Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea Esto es Teleplay.tv Conozcamos la nueva señalética de todas las zonas de la ciclovía O doblar con precaución y siempre dando preferencia al que viene en bici La movilidad ya es un derecho que está en nuestra constitución Por eso trabajamos en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida Para lograr una movilidad urbana segura, sustentable y que cuide nuestra salud Yo ciclovía Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado Nueva programación llega a Teleplay Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste Y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku Teleplay Viejos amigos en una nueva señal Entrevistas con expertos e información de vanguardia Para conocer el trabajo científico en la península de Yucatán Acceso directo Por Teleplay Viejos amigos en una nueva señal Noticias Teleplay Continuamos Gracias, continúa con nosotros aquí en Noticias Teleplay Mandó un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos está viendo A través de las redes sociales por Facebook Ahí estamos como Teleplay, en YouTube estamos como Teleplay Sureste En Internet basta con que usted teclee teleplay.tv y va a poder entrar a nuestra transmisión En Roku estamos ya en esa plataforma también las 24 horas del día Y le invito a que baje la aplicación para teléfono celular, sea iPhone o sea Android Con ella puede usted tener acceso a toda la gama de programas que tenemos Tenemos de variedad, tenemos de revista, tenemos programas deportivos Tenemos programas de espectáculos, desde luego los de investigación y análisis político Bueno, toda la oferta informativa de Teleplay para usted Comenzó en el oriente el proceso de vacunación a los adultos mayores Ya gente de Chemash, de Buczotz, de San Felipe están recibiendo sus dosis de la vacuna anticovid Mujeres y hombres de 60 años y más que habitan en Oshkushka, Junukma, Chemash, Akanke, Buczotz, Chichinvilá, San Felipe, Tekash, Peto, Isamal y Tinum Comenzaron a recibir la vacuna contra el coronavirus Por instrucciones del gobernador Mauricio Viladozal El secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, acudió a Pisté, comisaría de Tinum Así como a Chichinvilá, Chemash, Buczotz y San Felipe Donde supervisó el proceso de vacunación a los adultos mayores de dichas demarcaciones Y el programa La Ruta de la Salud Que se puso en marcha para médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud Que requieren del transporte urbano y que nació para ser temporal Bueno, pues continuará en tanto no cambien las condiciones generadas por la pandemia Esto lo informó el alcalde Renan Barrera Concha Indicó que el servicio se presta con 17 autobuses debidamente cuidados con los protocolos sanitarios Como desinfección diaria para garantizar un transporte gratuito y seguro A quienes a diario arriesgan su vida cuidando a pacientes enfermos de COVID-19 Para los gastos de este programa, el ayuntamiento aporta 2.500.000 pesos al mes Y el gobierno del estado una cantidad similar Y también continúa la atención a personas con discapacidad Esto con el apoyo del DIF Yucatán En lo que va de este año, el Centro Regional de Ortesis, Prótesis y Ayudas Funcionales Cropafi ha atendido a unas 285 personas Y mediante un convenio con el INSS En septiembre pasado se entregaron 24 ortesis, prótesis y ayudas funcionales A pensionados, jubilados, derechohabientes y trabajadores en activo Con alguna discapacidad Clasificados como riesgo de trabajo Además de la elaboración de los aparatos y ayudas funcionales Personal debidamente capacitado Brinda terapias y rehabilitación y el acompañamiento necesario Para que las y los usuarios aprendan a utilizar debidamente Sus ortesis, prótesis y ayudas funcionales Con el apoyo de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional GIS por sus siglas en alemán Y la voluntad de seguir fortaleciendo acciones de sustentabilidad Para aminorar los efectos del cambio climático El Ayuntamiento de Mérida ha logrado importantes avances Que inciden de manera directa en la calidad de vida de la capital yucateca Aseguró el alcalde Renan Barrera Concha El concejal participó en días pasados en la reunión que se realizó Vía remota para el cierre de actividades de la primera fase de participación Con el programa de protección del clima en la política urbana de México Que es impulsado por GIS Y bien el Instituto Municipal de la Mujer En colaboración con la Asociación Civil Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo Dio a conocer la apertura del padrón voluntario de trabajadoras del hogar Que laboran en Mérida Que se llevará a cabo a partir de este día hasta el 30 de junio Fabiola García Magaña, directora del Instituto Municipal de la Mujer Informó que la encuesta forma parte de los trabajos que se realizan en el municipio Y de las acciones emprendidas posterior a la firma del convenio con la Asociación Jade Su objetivo principal es conocer las condiciones en las que laboran las trabajadoras del hogar En Yucatán, de acuerdo con datos del INEGI En 2020 había 53 mil personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado De las cuales el 80% son mujeres Y le platico que en el Congreso del Estado En sesión de comisiones se aprobó modificaciones al proceso de cambio de placas En el Congreso del Estado, con excepción del voto de los panistas Rosa Adriana Díaz Lizama y Miguel Rodríguez Vaqueiro Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación Acordaron que las placas podrán ser permanentes Dependiendo de su estado físico O podrían ser provisionales Esto en caso de cambio de propietario, uso, destino de vehículo, robo o daño O este último Cuando el deterioro sea tal que impide identificar las letras o números de la mica Atendiendo a las especificaciones de la norma oficial mexicana El dictamen también explica que las placas podrán ser sustituidas Cuando, por razones de seguridad pública Lo determina la autoridad competente Y el plazo del cambio no deberá ser menor a tres años Asimismo, el precio de las micas al público Deberá ser el costo real de producción Sin exceder el monto Y no podrá contar con otro concepto adicional Noticias Teleplay En el marco del inicio de la primavera El senador Jorge Carlos Ramírez Marín Sigue fomentando la creación de jardines urbanos Esto para insectos y aves que son polinizadores Y que ayudan en el desarrollo del medio ambiente Escuchemos Para conmemorar el inicio de la primavera Se plantó el primer jardín urbano de Colibrís y otros polinizadores Un proyecto en conjunto con la agrupación Santa María Y el senador Jorge Carlos Marín Un total de 22 árboles que se convertirán en el refugio Y fuentes de alimentos de animales como abejas, mariposas y colibríes Fueron plantados en el fraccionamiento Gran Santa Fe Con la idea, según explicó Ramírez Marín De devolver espacio a la naturaleza Y ayudar a las especies polinizadoras a cumplir Con su papel fundamental en la vida Noticias Teleplay Momento de mensajes Le recuerdo nuestro correo electrónico Noticias Teleplay Arroba gmail punto com Háganos saber sus comentarios y sus opiniones Sobre estos temas que hemos estado planteando en estos días El regreso a clases El cierre de playas Todos esos temas que nos gustaría mucho, mucho conocer su opinión Enseguida volvemos Noticias Teleplay En un momento regresamos Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de En el Parque Paseo en Equenes Con los 360 nuevos asientos en el auditorio Sumando 900 en total Y la construcción y mejora para oficinas Cafetería, bodegas, baños y camerinos La pandemia no nos detiene Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida Y generar más oportunidades laborales para las familias yucatecas Sigamos trabajando unidos como uno solo Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En línea Esto es Teleplay punto TV Noticias Teleplay Continuamos Le agradezco que permanezca con nosotros aquí en Teleplay Y desde luego de nuevo saludo a la gente que nos sigue por las redes sociales En Facebook Ahí estamos como Teleplay en YouTube Como Teleplay Sureste En Internet estamos como Teleplay punto TV Tenemos una aplicación para bajar Y instalar en su teléfono celular Sea iPhone o sea Android Y con ello seguir la programación de Teleplay Y también saludo afectuosamente a la gente que por medio de Roku Esta plataforma novedosa pues está llevando también nuestros espacios informativos Vámonos hasta Quintana Roo Allá en Felipe Carrillo Puerto Desde hace una semana que los trabajadores se han manifestado molestos Porque fíjese usted Desde la quincena pasada No reciben su salario Y además No han cobrado partes de su aguinaldo Y otras prestaciones Ayer ya incluso cerraron las instalaciones del Palacio Municipal Y bueno Esto puede tomar pues dimensiones mayores Veamos Molestos al padecer la misma situación cada quincena Este lunes trabajadores con la categoría de confianza y eventuales Del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto Tomaron las instalaciones del Palacio Municipal Para exigir el pago de su salario correspondiente a la primera quincena de marzo Así como aguinaldos y primas vacacionales atrasadas Ante la nula respuesta de las autoridades Al filo de las 9 de la mañana A la hora establecida para entrar a laborar El personal de las direcciones de planeación y de desarrollo urbano Comenzaron a reunirse en las inmediaciones del edificio gubernamental En tanto los trabajadores de la Dirección de Protección Civil Permanecían en el Parque Central Ignacio Zaragoza Donde pernoctaron desde el fin de semana Poco después de las 11.30 horas Un grupo de regidores se reunió en la sala de Cabildo Con la intención de llevar a cabo una sesión En la que se abordaría el tema de los salarios y prestaciones Que adeuda el ayuntamiento a sus trabajadores Así como al cuerpo colegiado En la que además se pediría la comparecencia Del tesorero municipal Melchor Gómez Sin embargo al enterarse el secretario general Dalton Gómez Que los inconformes habían tomado las instalaciones Se retiró de la sala Y ordenó cerrar con llave las entradas y salidas del recinto Quedando los concejales y un grupo de reporteros Encerrados temporalmente Los manifestantes bloquearon el acceso al Palacio Municipal Permitiendo únicamente La salida de quienes ya se encontraban realizando algún trámite En las diversas dependencias del ayuntamiento E impidiendo el ingreso a quienes llegaron en ese momento Suspendiendo así la atención al público en general Como medida de presión social Y en Campeche pues hay muy buenas noticias Ayer por la tarde se firmó un convenio Fíjese usted Para bajar las tarifas de energía eléctrica El gobierno del estado se compromete A entregar un subsidio Y bueno esto obviamente no es al 100% De los usuarios Pero si a un buen número De quienes consumen energía eléctrica En Campeche Veamos La Comisión Federal de Electricidad Por conducto de su director Manuel Barlet Díaz Y el gobernador de Campeche Carlos Miguel Aiza González Firmaron un convenio Para la aplicación de un subsidio En ese estado Del 1 de abril al 30 de septiembre Que consiste en una aportación A cargo del Ejecutivo Estatal Que se refleja en los recibos Y permite que la población Vea reducido su facturación Hasta por la mitad del monto Que correspondería a pagar la tarifa El convenio establece límites De consumo mensual Para beneficiar a 302.876 usuarios Lo que representa el 80% De los usuarios domésticos Totales del estado Que de forma generalizada Otorga el gobierno federal A los usuarios de CFE A través de las tarifas domésticas El gobierno del estado Se compromete a pagar 72.910.021 pesos En apoyo a la economía De los hogares campechanos Noticias Teleplay Bueno pues Suerte y que felicidad Para los hermanos campechanos Que están aprovechando Van a aprovechar este descuento Vamos a cambiar de tema El alcalde Renan Barrera Concha Inauguró la 9 del 2020 Del pintor Gabriel Ramírez Aznar En la Galería de Arte Del Museo de la Ciudad Destacó que la ciudad Paulatinamente está recuperando Los sitios y espacios públicos Donde los artistas A través de su arte Contribuyen a ayudar a la población A seguir sobrellevando Esta nueva realidad En entornos seguros Y confiables El primer edil dijo Que las actividades culturales Son parte fundamental Para sobrellevar Esta situación Así que Va a mantener La oferta cultural Que distingue a la ciudad Como referente Nacional E internacional Y bueno En progreso Hay un importante avance En la construcción De obras realizadas Con recursos federales Provenientes de la Sedatu Tanto en la plaza principal Como el módulo deportivo De Chelén Que fueron visitados Por el alcalde Julián Zacarías El puerto y comisaría de Chelén Cuenta con una plaza cívica De primera Y un módulo deportivo Completamente equipado Proyectos con los cuales Se busca optimizar El desarrollo de la localidad Y con ello Mejorar la calidad de vida De los progreseños Destacó el alcalde Julián Zacarías Curi Durante la supervisión De obras Que realizó En esa calidad Durante el recorrido Estuvieron presentes El residente de obra Jorge Trejo Representante De la Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Y el subdirector Municipal De obras públicas Omar Ramos Povedano Quienes explicaron Que la construcción De la plaza cívica Se encuentra En un 95% de avance Mientras que el módulo deportivo Consta de 98% de avance Tenemos información policiaca Hay un detenido Hay también Una persona Que fue trasladada En el helicóptero De la Secretaría De Seguridad Pública Ahora mismo Hablamos de esto Y agentes De la Fiscalía General Del Estado Y de la Secretaría De Seguridad Pública Detuvieron en su CACAP A Jorge Alberto C.C. De 27 años de edad En cumplimiento De una orden De aprehensión emitida Por el juzgado primero De ejecución De sentencia En materia penal Del Estado Por narco En menudeo El individuo originario De Shuscap De 27 años de edad Es comerciante De frutas Y verduras En Playa del Carmen Y Bacalar Quintana Roo Un paciente Un paciente masculino En estado crítico Con problemas renales Fue transportado En el helicóptero Bell 429 De la Secretaría De Seguridad Pública Ayer en la mañana Desde Tecash Al hospital De Liste De Susula Para una Atención médica De emergencia La aeronave Aterrizó En el campo deportivo De la subcomisaría De Susula En donde ya lo esperaban Ambulancias Para el traslado Del paciente Al nosocomio Federal Y el servicio Médico forense Tomó conocimiento Del fallecimiento De una persona De aproximadamente 50 años de edad Quien según testigos Se desvaneció Cuando caminaba En la calle 65 Con 50 Allá en pleno centro De la ciudad Una mujer trató De reanimarlo Pero no obtuvo respuesta Y dio aviso A la policía Municipal Que confirmó Que había fallecido Y acordonó El lugar Al parecer Sufrió un infarto Agudo Al miocardio Bueno pues También hay Información deportiva El Parque Cuculcán Cumple 39 años Ese día El Parque Cuculcán Álamo Cumple 39 años De ser uno De los estadios Más legendarios Y emblemáticos Del béisbol mexicano Inaugurado El 23 de marzo De 1982 La Casa de los Leones De Yucatán Ha sido sede De importantes eventos Deportivos Culturales Y musicales Y ha sido llamado El Parque de la Serpiente Emplumada O la Cueva En su inauguración El Parque Cuculcán Que forma parte De la unidad deportiva Del mismo nombre Fue escenario De un partido Entre los Leones De Yucatán Y los Piratas De Campeche Y la primera bola Fue lanzada Por Lizardo Sumarga Cervera Secretario de Obras Públicas Del Estado Ha albergado El único juego Perfecto En la historia De los Playoffs Nos sigue En redes sociales En Facebook En Youtube En Internet En nuestra aplicación Para teléfonos Iphone y Android Y en la plataforma Yo soy Rafael Vega Les deseo que se cuide mucho Que siga protegiéndose Pásela bien Gracias En la historia En la historia En la historia En la historia Gracias por ver el video.